Sí, lo que pasa es que ahí entramos en algo que siento que es parte de mi preocupación como ciudadano, insisto. TVN siento que refleja todo lo que está obsoleto que tiene que ver con el gobierno, con los organismos del gobierno. Además de sobrar el estacionamiento, siento que sobran muchas cosas que no tienen que ver con cómo se hace televisión hoy en día. Por ejemplo, designar a los directores ejecutivos a Deo por él o la presidenta de turno, no me parece. El director o la directora ejecutiva de un canal de televisión tiene que tener hambre de televisión, tiene que saber de cómo competir en televisión y tiene que saber qué fichas mover para que la cosa funcione. Y no que le de lo mismo porque están pagando un favor político por poner a una persona así o por tener un directorio con distintas correctas. Pero ¿qué es eso? Es como el sistema binominal. ¿Qué tiene que ver eso con democracia? ¿Qué tiene que ver eso con un canal de gobierno? Si tú me preguntas a mí, yo apuesto a que de aquí a final de año se echan el canal, lo cierran y lo convierten en un canal de informerciales, un canal cultural, donde va a terminar siendo no sé quién, que va a animar el matinal, va a leer las noticias, va a leer el tiempo y después va a bajar los computadores. Yo siento que es un poco eso. Así de desalentadoras. Yo siento que les da lo mismo. Hay un vacío como que se toman decisiones y de repente las personas que tienen que saber las decisiones que se toman, nadie las informa. Yo no sé cómo funcionarán los otros organismos del Estado, pero no puede ser que estas cosas ocurran en democracia donde todo debiera ser transparente. Ahora, claro, puede ser, si tenemos a la hija de la presidenta que anda haciendo chanchullos por debajo de la mesa y no le cuenta a la mamá. Jordi, volviendo a tu historia con TVN luego de tu salida de televisión, exactamente, ¿qué es lo que se te ofreció? ¿Tú a qué ibas a llegar a TVN originalmente? Lo de buenos días a todos, ¿fue la oferta concreta, primera o hubo otros ofrecimientos? No. Bueno, hay que entender que el señor que firmó mi contrato ya no está en el... Porque cambió el gobierno, entonces cambió el directo ejecutivo y el gerente de producción que firmó y que negoció mi contrato lo despedieron la semana pasada. Que tú y yo lo conocemos y que es un hombre al que yo por lo menos quiero y respeto mucho, que fue... Trabajó en televisión mucho tiempo, que es Eduardo Cávez. Que es un hombre correcto, transparente, el CIDO. Correcto, transparente, responsable. Que sabe de televisión y que además tiene un respeto por el oficio y por hacer transversales las informaciones, por comentar las cosas en su debido momento. Y siento que como jefe es como bastante ideal tener a alguien que te comunica las cosas y que te enteras por él. Bueno, él ya no está. Entonces, llego a TVN y a los tres meses cambia el gobierno, cambia todo y Mauricio Correa, a quien le agradezco infinitamente que me haya un poco adoptado y me haya traído el Buenos Días como este tercer elemento, la carencia de especias... Ah, pero espérate, de no mediar la figura de Mauricio, tú estabas ahí sin proyecto. Claro, me habían traído como a varias cosas, venía el Festival de Viña, como que nos íbamos a Viña. Estaba el programa de José Miguel Viñola con la clave de conserva en la tarde, el más que dos, me acuerdo el programa que tampoco ya existe. Estaba la posibilidad de ser... Habían como varias cosas, lo que pasa que en las tres o cuatro primeras semanas de enero, que fue cuando yo entro, parece que todo funcionó. O tengo la sensación que todo empezó a engranar en forma tan cómoda y yo me sentí tan cómodo y al parecer todo el equipo de Buenos Días se sintió cómodo, que me ofrecieron quedarme y yo acepté encantado y dije, esta es como la mejor universidad, obvio, me quedo acá, supuesto. Había tanto que aprender, había tanto... Además, a Julián lo conozco y lo quiero de hace mucho más tiempo que a la Karen, pero además que la Karen de la forma que me recibió, generosa, didáctica, porque como que todo lo enseña con una paciencia, buena compañera, buena compinche, pues sí, sentí como yo decía aquí, con esta gente, yo trabajando cinco años. Como pegas en el agua. Bueno, esa sensación me dio a mí desde que te vi en los primeros capítulos, digamos. Sí, sí. Y ahí me quedé, pues, feliz, fascinado, fascinado. Lo pasamos increíble, nos fuimos a Viña. No, no, no puedo comentar las cosas que hicimos en el hotel cuando salíamos del aire. Pero lo pasábamos bien. Nos reímos harto, nos reímos harto. Bueno, Julián, insisto, lo conozco y tenemos confianza e intimidad hace mucho tiempo, pero la Karen enganchando con todos los compañeros. En estas cuatro diarias, nunca un roce, nunca un rollo, nunca un hagamos la pega, pero en realidad no nos caemos tan bien. Siempre bueno. Se dijeron muchas cosas de ese tipo, pero yo nunca las supe. O yo, me faltan palos para el puente. ¿Qué se dijo? Yo no desconozco. Yo me llevaba pésimo con Julián, que después me llevaba mal con la Karen, o que la Karen no me quería. Se dijeron, es que está bien que se diga. Yo entiendo válido que de repente se elaboren historias paralelas a las que uno vive con tal de mantener arriba la industria. Está bien. Trabajé en eso 12 años haciendo farándula. Entiendo perfecto los códigos de la televisión. Pero yo nunca me enteré. Y las veces que sentí que había roces, como que los pregunté, y no, no habían. Ya, qué bueno. Qué bueno que la prensa hable cosas que yo no me entero y que no sean verdad. Me quedé tranquilo.